Ahora. Anda hijo, agatita, lo llevo con la venida, ¿qué te pasa? ¿No te inspira? Me mira con mala leche, y yo en lo tuyo por si acaso. Y a eso de las nueve de la mañana en la puerta al supermercado, se pone abierto de mata. Me pongo esperando el regalito con la bolsa a preparar, y lo que hecha es agua. Hijo la gran puta perro, qué vergüenza estoy pasando, ¿cómo recorra esto con todas las marias mirando? Si yo no quería perro, yo quería una tortuga, que cabe en una cajita y tiene la cacadura. Es la última vez que salgo con él, porque yo esto ya es que no lo aguanto. Como otra vez me diga a mi ni juega yo sacar perro, ¿quiere yo sacar perro? Le di a desiento su cara, ahora mismo lo estoy sacando. No veas de a su móvil que le he comprado a la palita, un bachinazo de los más caros que había en la tienda. El sonido polifónico es tan bonito, que hace tiriti, 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 te queda frito. La pepa está alucinada porque la aprendió a manejar en dos días nada más de forma increíble. Un troco, otro, 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 otro. Me pega la galleta sin dejar de hablar con el mano libre. Mis amigos van a hacer tienda en dos días nada más de forma increíble. Mis amigos van a hacer una función. Mis amigos van a hacer una rueda en el campo. Y van a hacer una jornada de burro y dominó. Y yo ya sé, y yo ya sé, lo que diga mi mujer. Un día Jesús y tu trinquen estaba toreando en Sevilla. Estaba haciendo una faena de maravilla. Esa tarde estaba justo en la maestranza. Con tantos cuernos él se sentía como en su casa. Se fue a gasear en su linda con el estoque y lo cogió el toro por detrás. Pero de otro modo, control, 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 control. Ahí es cuando Jesús y la droga, por fin y el rabo de coro. Mis amigos van a hacer una campaña. Mis amigos van a hacer una función. 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 Y yo ya sé, y yo ya sé, lo que diga mi mujer.